Hola que tal amigos DanielM41 con ustedes bienvenidos a una nueva parte acá en Resident Evil Remake bueno de hecho sería la última no bueno aquí estamos justamente en el ascensor recuerden que en el vídeo anterior pues quedamos ahí no justamente cuando estaba bajando y me solicitaba el disco 2 no sé qué bla 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 bueno entonces nada bienvenidos a la parte final de esta guía de Resident Evil Remake vamos a seguir entonces acá ya estamos acá en el laboratorio en esta ocasión estoy grabando con otro programa no estoy no estoy grabando con el Fraps estoy grabando con el Middle East Action esta es una versión que la verdad que es la última es la la más reciente para esta fecha no obviamente es la 1.1.8 1.8.0 algo así de todas formas ahí en la descripción de este vídeo aparece si 1.8 1.8 entonces la verdad que no sabía que ah mira el disco es mío no sabía que me iba a grabar a grabar porque la verdad que este este programa es excelente la verdad me atrevería a decir que es mejor que el Fraps de no ser porque a ver si está vivo de no ser porque el Middle East Action no es compatible con algunos juegos pero me imagino que ellos irán mejorando eso pero me puse a probar acá con Resident Evil Remake y oye me lo está grabando bien o sea hice una prueba y está grabando está grabando fino está grabando cartel uo como decimos por aquí ya les sigo comentando más acerca de esto primero vamos a meternos por acá a marcar una contraseña si ahorita les sigo comentando sobre el programa no sé qué termina de quemar no pasó no pasó así porque me puedo quemar ok se puede quemar la chica aquí empieza a decir ah me quemo bueno en esta parte vamos a marcar una contraseña en una computadora luego les digo cómo sacar esa contraseña porque si no va a haber gente ahí en los comentarios que me va a decir el coño Daniel ok te sabes la contraseña y todo pero cómo la sacamos o sea cómo se saca cómo se saca y tal entonces bueno a ver por acá este es un archivo que dice bact nota de un científico varias pruebas indican que el gen mutante del virus te afecta al genoma de su huésped por lo que hemos observado cuando el huésped pierde la conciencia su cuerpo entre un estado de inactividad durante dicho estado el virus se activa rápidamente y altera el metabolismo de su huésped que poco a poco se va transformando en una criatura humanoide que llamamos veat la velocidad del desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria tras la transformación se vuelven más ágiles y agresivos ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo fue todo un baño de sangre tras este trágico y sangriento accidente hemos decidido apoyarlo cabeza roja hoy mariquito este peligro este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí tenemos que averiguar una forma de domarlo su eliminación queda descartada eso por descontado ok al final hemos decidido congelar el espécimen igual y resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio ok entonces bueno vamos a marcar acá la contraseña ahorita les digo cómo se saca primero acá arriba debemos marcar john j o h n le damos enter y acá abajo marcamos y aquí está accesando coño por ciento me dice umbrella con cure o s robs o sea se hace el sistema operativo robs no sé si lo vieron ahí aunque vamos a abrir está la puerta que está aquí que me va a solicitar otra cosa otra contraseña y esta es la contraseña que yo no bueno la voy a explicar las tres cómo sacar las tres a ver qué sería se l el cell de celda si ahorita les digo cómo sacar esas tres contraseñas desbloqueado y acá nos muestran un mapita o qué bien mira hacia el estilo de resident uno la película igualito así ok eso que acabé de desbloquear acá es la sala de audiovisuales entonces vamos a desbloquear una sala acá en el piso 3 en el sótano 3 en el sótano 3 ahí lo tenemos ok perfecto ya no necesitamos utilizar esta cosa y es perfecto muy bien vamos un momento a recoger unas cositas por acá y le explico cómo sacar entonces esas tres contraseñas a ver a ver esos cuerpos ahí a ver ok esta cosa nada yo creo que no voy a necesitar más a ver qué es esto qué es esto güey son bolsas con cuerpos congelados dentro no me digas a ver vamos a salir entonces de acá de acá de acá de acá recuerda que está pendiente lo que les estaba comentando del miril es action no sé qué y que no se me olvide ok una cosita que me gusta de ese miril es action es que cuando estuvo estás grabando te muestra donde marca los fps te muestra el tiempo que llevas grabando en este preciso momento llevo 5 minutos 30 pero obviamente el vídeo que ahora ahora que lo estás viendo en youtube lleva un poquito más de tiempo por el intro y el intro dura como 8 segundos creo entonces bueno amigos por acá vamos a explicarle un momentito esto rápido 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 porque que aprovechar el tiempo que aprovechar el tiempo 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 no sé si voy a vivir dividir esto en dos vídeos pero bueno resulta que aquí hay un un diario fíjense carta del científico mi queridísima eida cuando leas esta carta ya no seré la persona que conociste hoy hoy provee hoy comprobé el resultado del análisis y como sospechaba he dado positivo me siento al borde de la locura al pensar que mi mente que mi inminente final aunque al pensar en mi inminente final o que daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos o sea ya está infectado el hueón por lo que sé tú no estás infectada sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro pero si así fuera recoge el material de la sala de audiovisuales que es lo que queda ahí en el segundo piso recuerda que lo acabé de bloquear en la computadora bueno ahorita tengo que ir para allá activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente si las cosas funcionan con normalidad deberías abrir las puertas cerradas con el sistema de seguridad he configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo ok pendiente pendiente pendientes aquí he configurado fíjense para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña por eso es que el tipo se llama John que está escribiendo esto por eso fue que colocamos John al principio y la contraseña es ADA recuerda que esta carta va para ADA necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 o sea el sótano el B2 donde se encuentra la sala de audiovisuales que es ahí donde tengo que ir y fue la palabra que yo llamaba que es CELL como medida de seguridad la he codificado en una radiografía una radiografía te conozco bien y estoy seguro de que podrás descifrar sin problemas solo me queda una cosa más lo último que te pido espero que nunca tengas que verme en este estado pero si sucediera te ruego te ruego que pongas fin a mi sufrimiento espero que lo comprendas gracias ADA siempre tuyo John entonces fíjense lo que aparece abajo fíjense lo que aparece abajo John ADA eso es todo marico mira esta mierda te lo dice todo marcas John el nombre de usuario y la contraseña es ADA pero ajá la otra contraseña que hace bueno resulta que por aquí hay una pista vamos a colocar esto por acá hay una nota del papel de anuncio no sé qué tal yo se dice hay algo garabateado en la nota dice para pasar por la puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético ok entonces nada estas radiografías tienen unos nombres a ver ya creo que aquí aquí tienen unos nombres entonces hay que ordenarlos alfabéticamente ya falta una que está por acá aquí está esto lo hago para obviamente como es una guía si no si fuera por mí o sea yo hubiese pasado esto del árbol no estuviera explicando esto pero para que sepan de dónde sale esta cosa entonces fíjense hay que ordenar esta cosa radiografía tiene un nombre que él no sé qué a ver aquí cambiamos las posiciones recuerda que esto debe estar ordenado alfabéticamente vamos a comprobarlo la A ok la C sí a ver no creo que si está ordenado ya la E y la G si está todo ordenado alfabéticamente entonces qué debemos que hacer activamos esta cosita verdad recuerden que aquí está recuerden que pueden cambiar el orden de las cosas pero cuando la de esta radiografía de Alex se colocó de primera quiere decir que ya está todo ordenado una parte rojiza no sé qué fíjense la marca una parte roja el tubito ese no sé cómo se llama eso la verdad no me acuerdo esto debe ser el hígado y los pulmones entonces qué quiere decir eso fíjense por acá todas esas partes del cuerpo que marcan ahí fíjense el colon que sería la parte de abajo verdad ahí lo marcan en la radiografía tenemos entonces la C en una parte de la contraseña luego tenemos la cosita esta que el esófago fíjense lo está marcando y tenemos la E sería CE entonces luego marcan el riñón que sería liver verdad tenemos una L ya sería cel con una L y por último los pulmones que es lungs y sería la última L y eso es todo así es como sacan la contraseña como esta cosita se los marca aquí en rojo entonces eso es lo que la parte del cuerpo el órgano lo que tienes que buscar ahí entonces en la cosa es bueno espero que haya quedado lo suficientemente claro si no entendieron bueno vean el vídeo otra vez y repitan esa partecita porque con llegar aquí en unas horas vamos a darle entonces para acá que esta fue una de las puertas que desbloqueamos hace un momento ok ya vamos a cada diez minutos ok entonces ya podemos hablar lo que iba a hablar de mi billy action que coño si me gusta eso que te va marcando aquí donde marcan los FPS te marca ahí el tiempo que llevas grabando y la verdad que resulta bastante útil porque a veces yo tengo que poner un cronómetro a veces suena que yo digo cronómetro no es cronómetro cronómetro a veces tengo que poner un cronómetro cronómetro para que esto lo vamos a utilizar en la salida de audiovisuales un cronómetro para fijarme cuánto tiempo llevo hola wey toma para fijarme cuánto tiempo llevo grabando espera que me puedo quemar ahí entonces bueno la verdad que me gusta eso que incluyeron acá en el milis action no sé si las versiones anteriores lo tenían no sé la verdad fax para departamento de sanidad atención director de sanidad de comité de emergencias de recursos y vamos a leer esto rápido acá el contenido de este fax es confidencial y está reservado a la persona a la que se dirige toda copia o revelación de su contenido a terceros queda completamente prohibida todos los derechos reservados copia no se caen a 2013, ah no 2014 estamos en el 2014 tras leerse de su contenido el fax debe ser destruido de inmediato primer punto más de la mitad de los científicos han sido infectados con el virus T y han fallecido y han fallecido también hemos recibido informes de que la mayoría de los supervivientes están empezando a presentar síntomas de infección segundo punto casi todo el personal del equipo de patrulla ha pericido o sea que ha morido ha muerto ha muerto por lo que corremos el riesgo de que nuestra investigación secreta salga a la luz ha muerto se precisan acciones rápidas y contundentes para evitar la intrusión de los médicos de comunicación los medios de comunicación tercer punto es muy probable que muchos de los especímenes anden sueltos por las instalaciones así que prevé un mayor número de víctimas por otra parte estas bajas aunque desafortunadas muestran el éxito de la investigación se debe a proceder con se debe proceder con todo el rigor necesario para evitar que es nuestros descubrimientos se hagan públicos sospechamos que la primera intervención oficial provendrá de la policía estatal y el cuerpo especial de stars y recomendamos que tomen las medidas con convenientes antes de que suceda esto esto suceda bueno como sea bueno ustedes saben que yo durante toda la guía he leído los esos archivos ok estas cosas aquí para activar una de las cerraduras recuerden utilizar el disco yo lo leo porque coño es para informarme para que ustedes sepan también por eso es que quizás la guía dure un poco más por eso porque como yo leo los archivos y todas esas cosas entonces bueno a ver que es esto que está por acá es una radiografía es ese esqueleto no parece humano del todo ok bueno vamos a salir de acá esperense un momento aquí hay una cosita esta bueno yo creo que esto lo voy a dividir en dos partes si esto lo voy a dividir en dos lo voy a dividir en dos partes porque no quiero hacerlo así tan largo vamos a dejarlo será 20 minutos este video 20 minutos y ya luego continuaré para así no hacerlo así tan largo a ver debería llevarme esta cosa aunque yo creo que no necesita más ¿cómo se llama esta cosa? voy a necesitar más sprites o vidas porque ya esta cosa ya está terminando en serio ya está terminando el juego ah mira una hierbita ¿no? a ver ok bueno vamos a subir un momento a la sala de audiovisuales que vamos a encontrar una llave que abre dos puertas acá en el B3 así que subamos un momento al B2 B2 coño pero voy a necesitar espacio weón voy a necesitar espacio ah bueno puedo hacer un corte aquí pam pam y si voy a hacer un corte acá mientras voy al cajón será para no para ahorrar tiempo ya por acá entonces tenemos que ir si para acá para la puerta esta para la puerta esta que está acá pero vamos a hacer un corte un momento mientras libero espacio acá si voy a meter estas dos cositas no no vamos a pasar vamos a pasar un momento si necesito espacio bueno ahí si hago el corte y vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar ok entonces bueno vamos a colocar por acá en el proyector vamos a colocar la cosita esta que nos encontramos esta caja con filtros porque nos va a revelar una contraseña aparte de esto que está acá informe sobre armas biológicas aquí está el perro el tiburón el hunter el tyrant que es el jefe final y aquí está el grupo de investigación fíjense quien aparece a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha el mariquito este de Wesker y esto es lo que necesitamos 8462 es una contraseña que vamos a marcar por acá 8462 8462 8462 8462 y esto abre la sala donde está donde la sala de edición de vídeo ahí está bueno por acá hay un también hay un documento parece a ver este es el mapa sí pero por aquí hay un documento a ver por aquí hay un documento un documento un documento un documento un documento aquí está protocolos de seguridad helipuerto sólo para máximos cargos se harán excepciones en caso de emergencia sótano nivel 1 pasaje hacia el helipuerto que fue donde empecé el vídeo justamente donde está el asesor ese es el B1 la entrada está prohibida para todo el personal a menos que se acceda acompañado por un especialista o el responsable de la seguridad se disparará sobre cualquier persona no autorizada que se interne en el helipuerto o sea que pillen ahí en el helipuerto lo matan como un huevón ascensor el ascensor se detiene durante las emergencias sótano nivel 2 que es donde estoy ahora sala de audiovisuales para uso exclusivo del equipo especialista cualquier otro miembro del personal deberá solicitar autorización a Kate Arvin el responsable de la sala el nivel el sótano 3 el B3 calabozo el departamento de sanidad es el que dirige la prisión al menos uno de los especialistas Smith, no sé qué vaina o Albert Wesker que el maricón es el jefe de nosotros deberá estar presente para manipular cualquier muestra vírica puerta triple seguro ok que es donde ya recuerden que metí un disco y quité una cerradura son tres no se permite la entrada a menos que se tenga todas las claves de acceso las terminales de salida que se encuentran en cada una de las sesiones a cargo de un investigador jefe son las que proporcionan las claves de acceso que desactivan las cerraduras sala de generadores el componente principal utilizado como fuente de alimentación es nitroglicerina sólo los supervisores de la oficina central tienen derecho de acceso a esta zona esta restricción puede no ser aplicable para los especialistas con una autorización especial terminales con clave de acceso y uso el uso y acceso a los terminales de salida está limitado a los investigadores jefes sobre el proyecto Tyran tras la inyección del virus T el resto es ilegible entonces bueno amigos vamos a llevar esto por aquí bueno igual voy a tener que ir al cajón una cosa bastante interesante aquí para terminar el vídeo vamos a hacer esto a ver espérense no es así es así es así es así parece un equipo de edición creo que podría usar con la película de Kenny ustedes se acuerdan cuando yo encontré a Kenny el primer zombie que vimos en todo el juego recuerden que nosotros recogimos una cinta de vídeo verdad entonces bueno que la recuperamos del cadáver de Kenneth entonces esto es lo que grabó la cámara que tiene Kenneth en el hombro veamos fíjense que ya aparece el nombre y todo Kenneth ese y ahí lo violan ahí lo violan bueno amigos entonces nada vamos un momento al cajón vamos al cajón a ver sí bueno aquí se va a quedar este spray no sé si lo recojo después ay que es esto que está por acá a ver un momento un momento un momento un momento como el tiempo se pasa rápido mira que es un disco importantísimo importantísimo bueno vamos a hacer una cosa yo voy a dejar este vídeo hasta acá verdad cuando regrese en el próximo en la próxima parte que ya sería la última nada te estaré acá con los objetos libres y bueno aquí agarraré este disco bueno amigos vamos a dejar esta parte hasta acá se despide daniel m41 y ya nos vemos en la parte final 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 de esta guía de resident evil remake ok te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m41 gameplays y algo más